Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Hache y hoy tenemos una guerra de pinceles súper intensa con dos invitadas geniales. Está la Mona. Y está Jenny. Y estoy muy contenta, gracias por estar aquí. A ti, gracias por invitarnos. Yo sé que además ellas ya me habían dicho como yo, quiero estar en guerra de pinceles y me encanta porque las dos son profesionales, son ambas estudiaron todo acerca del cabello, de las uñas, de esto, entonces vamos a tener una guerra de pinceles de profesionales, ¿cierto? Bueno, cuéntame un poco de sus redes, cuéntame de tus redes. Bueno, mis redes son arroba monadeonix en Instagram y en Facebook. ¿Y tú haces servicios a domicilios? Yo hago servicios a domicilios, con una aplicación que se llama Expert o conmigo normal, así va. La cuña, la cuña. La cuña, la cuña. Nada, voy ahí en la comodidad. Jenny, cuéntanos tú. ¿Cómo son tus redes? Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Gema.art, en Facebook como Gema Accesorios Art y en YouTube como Gema Art. ¿Y también haces servicios a domicilio? Sí, yo hago servicios a domicilio, más que todo de manos. Todo lo que es especialización en manos, en spa, masajes, terapias y decoración de uñas. ¡Wow! Entonces va a ser increíble esta guerra de pinceles. Y la ganadora de la guerra de pinceles anterior, tienen que verla en algún link, lo vamos a dejar acá, es Nana. Felicitaciones a Nana, les vamos a dejar aquí el arroba para que vayan y la feliciten porque hizo muy buen trabajo en Alexa también. Fue una guerra reñida. Pero bueno, la ganadora por votos fue Nana. Y esta contienda de estas dos expertas, también ustedes la van a votar en comentarios. Así que no se les olvide decir ahí cuál fue su diseño favorito. Pero bueno, ahora sí, vamos a guerra de pinceles. Para esta guerra vamos a escoger el tema. Yo les cojo el tema y ellas van a sacar una ventaja y una desventaja y la cantidad de esmaltes para hacer su diseño. Voy a escoger el tema. ¿Qué tema quieren? ¿Qué hagan? Algo que no que podamos hacer en cinco minutos. Bueno, seis, seis, lo que hicimos, seis. El tema es... Chul, chul, chul. Ahí está divino, gato. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, listo! ¡Súper! ¡Ay, bien, 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 bien! Listo. Entonces el tema les encantó, vamos a ver. La cantidad de esmaltes. Puede ser a favor, puede ser en contra. La cantidad de esmaltes será... Tres. Bueno, está. Tres. Está bien. Listo, entonces ya tenemos eso. Vamos a ver ventajas en este caso. ¿Se hagan una ventaja, por favor? Ventajas buenas. Ventajas buenas. Ahora una desventaja. Un minuto más. O sea, vas a tener... ¡Ay, este está! Elimínali. ¡Ay, no! ¿En serio? Oye, ¿cómo dice mi hija? Sorry. ¡No! Pero tienes un minuto más, quiere decir que tienes siete minutos. ¿Sí? Siete minutos, sí. Siete minutos, sí. Tienes siete minutos, pero vas a tener solamente dos colores. Eso puede ser tu ventaja. Vamos a ver la desventaja, para no sea tan grada. O sea, no sea tan difícil. ¿Tu desventaja? ¡Ay, sí! ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡No puedes usar el negro! ¿No puedes usar el negro? ¡Una mano contraria! ¡No! ¡No, no voy a llorar! ¿Sabes qué es lo peor que te toca? Es maquillarte la mano. ¡Ahora sí! Vamos a contar. Acabamos de grabar en el time. Así que quieren que ir a verla. Y ella solo se desmaquilló la mano de la izquierda y dijo, no, esto me encantó, no me la desmaquilló. Y yo sí me la sabía desmaquillar. Oye, mire, pero estás de ventaja. Tienes seis minutos con tres colores y su tema será gatos. Y los colores del tema de ambas. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta guerra. Bien, a partir de ahora tienen seis minutos y siete minutos para hacer su diseño inspirado en gatos. Así que, comencemos. Yo quiero ver esto cómo va a ser. La mona va a usar tatuajes, tú vas a usar plantillas y vas a usar el más. Vamos a ver qué técnicas le voy a usar. Pero yo les tengo una sorpresa y es que solamente tenemos 15 segundos en este momento de haber comenzado. Y ya les voy a poner un bolo. Ay, ¿en serio? Sí, sácalo y yo lo leo. Listo, este es el de Jenny. Ay, no se me caiga todo. Este es el de Jenny. Es... Escoge otro color. ¡Ay, qué emoción! ¿Y cómo hago? De ti y ya nos ayudan. Y la mona tiene... Pausa 30 segundos con contrincante. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿What? ¿Y se lo promete que no me iba a reír más? Si no, me ha hecho más incómodo. ¿Es que en serio? No es un poco. Así que tú puedes pausarle a 30 segundos cuando quieras. No, es un poco. Pero tú tienes siete minutos, así que aprovechalos, tú tienes seis. Bien, así que ya pasamos por el bono. Ustedes sigan, tranquilos, concentradas. Plantillas. Qué inteligentes las plantillas. Como ti y poco tiempo le estás poniendo sobre el tapete de silicona para que se vaya haciendo y lo pones como stickers y pongo. Sí, está interesante. Entonces, ¿qué color quieres? Aprovecha. Wow, no sé, ¿un azul? ¿Se me ocurrió? ¿Un azul, no sé? El de... Rayola. Gracias, sí. Bien. El que perdiste, ¿viste? El bono. Bueno, pero entonces ya vamos a cumplir los dos minutos y yo de una vez voy a darle ese strike. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya, Seol, ¿qué ha pasado? No sé. Bueno, strike, sácalo y yo lo leo. Ay, pero te acuerdas de un trauma. No, ahora tienes 30 segundos menos. ¿Qué? ¿En serio? No puede ser. Uy, no, estos de tiempo no me gustan porque es que es horrible. Ahora tienes seis minutos nomás. No, seis minutos y medio, de los cuales medio vas a estar pausada. Así que tienes solo seis minutos. Y tú, sácalo. A ver. Tienes que pintar durante 15 segundos con los ojos vendados. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué veces! Ok, vamos a hacer eso en este momento. ¿Y qué hago? Yo creo que les voy a tapar los ojitos. Son 15 segundos, pinta, pinta. ¿Cierto que no se detenga? Yo no sé si estoy... No, no, no siento. No, no, no. Se le ven los bigotes y todo. Dios mío, yo no veo nada. Yo no sé, creo que ya. Ya, ya. Ahora, Orcar siempre me dice, no, ya te equivocas con el tiempo. Vamos, tres minutos 15. Muy bien, ¿tú cómo vas? ¿Te ayudó el color? Un poquito, tío, un poquito. ¿Y la mona ya va a acabar? No, por Dios. No, para la mona tú que invitaron a agarrar pinceles de tres minutos. ¿Cierto? No sé, ¿qué haces? Yo lo respondo, no digo nada. ¿Cómo así tienes que ganar? Pues sí, sí, claro, claro que sí. Lo que tú digas. Esta es tu guerra de pinceles, tú pones las reglas. ¿Qué tal? Bueno, eso quiere decir que sí ve las guerras de pinceles. Ah, yo no me pierdo nada. Si tú no sabes de qué estamos hablando, tienes que ver las anteriores guerras de pinceles para que esto que me está diciendo, sale ahí. De acuerdo. Mira, yo quiero ver por acá. Guau. Créeme que con la mano izquierda a las carreras no es. Es un reto para ustedes. Deberían hacerlo en sus casas. ¿Qué tal pintar con la mano izquierda? Hacer todos los diseños así de temas que de improviso les salga. Porque bueno, también puede jugar con sus amigas. Nos mandan videos. Sería chévere, ¿no? Que nos manden videos jugando guerras de pinceles en sus casas. Se me acaba de ocurrir eso. Por Dios. Está chévere. Deberíamos implementarlo. Creo que vamos a desarrollarlo y les voy a decir. Pero si ustedes me mandan, los publicamos. Ay, soy muy rico. No, no mueras. Por aquí, bueno, vamos. Tú puedes, tú puedes. Dale, dale. Tú puedes. Bueno, te recuerdo que tú tienes la opción de pausar. 30 segundos. Olvídalo. Olvídalo. Mira que no ha pasado nada. Y el total es que vamos 5 minutos, les queda... O sea, ya la popa es... O sea, ay, sorry. Ya. Pausa. No, es... Pausa y te quedan 30 segundos. Así que estoy pensando que vas a hacer en 30 segundos para finalizar tu diseño. La plantilla. Me va a dañar la base. Yo no llevo el tiempo. No, es cierto. Yo no llevo el tiempo. ¿Tú ya has hecho el tiempo? Sí, ya. No, todavía no. Mona, me te torció. Se te torció, mira, mira. Me da la temblada de... ¿Qué hago así? Sí, te las pilas porque se te duerde. No sé, trato de ver que te quedan 40 segundos. ¡Ay, no! ¿Ven? ¿Ya? ¿Yo ya? No, todavía no. Ya. Dale, dale, dale. Tienes 30 segundos. Sí. Ambas tienen 30 segundos. Quiero contarte. Ya. Ay, faltan 10 segundos. Ay, no es tiempo. No, mira. Por ahí. Tranqui, tranqui. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y ya. Levanta las manos. Se te quedó pegado. Morí. Morí. Cuenta, cuenta. Cuenta. Cuenta el estiquete en el dedo. No. Ay, vea, ya sí pasa. No, que no estás dañando. No vas a dañar. No, no, no dañe. Te amo, no. Ay, no, morí. Yo no sé que hasta agarré mis celos y va a estar intensa. ¿Qué? Voy a llorar. Ay, no llores, no llores. Bueno, Mona, cuéntanos qué hiciste. Ay, estoy entaborecida. Bueno, nada, yo hice unas huellitas, hice un gato acá como asomándose con un ojo más grande que el otro. Utilicé un tatuaje de la plantilla de Little Gear y un corazón y ya. Bueno. No, no, total, la ventaja total. Ay. ¿Qué no me parece? No, 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 me refiero a esa que me cogió buena ventaja porque pues intenté utilizar las plantillas de, pues como stickers, digamos, artesanales, ya vemos así. Pero entonces no secaron pronto y pues no los pude usar. O sea, de hecho funcionó. Pero, pues por el tiempo no. O sea, el sticker lo logró, pero se le quedó cuando lo estaba poniendo allí y bueno, se acabó el tiempo. Bueno, finalmente pues usé el otro color, logré quitarle un gatito en esta uña y unas huellas en la otra y pues bueno, alcancé a utilizar una plantilla con una, con un pescaíto. No pude hacer más. Y recuerden quienes deciden quién gana esta guerra de pinceles son ustedes en los comentarios, así que esperamos muchos comentarios o por la Mona o por Jenny. Recuerden, por favor, sus redes sociales para que las sigan, por favor. Arroba Mona de Conis. Arroba Gema punto A. Y bueno, con ustedes nos vemos en una próxima guerra de pinceles. Gracias por estar aquí y por hacer esta guerra de pinceles tan emocionante. Aquí ya ha hecho conmigo. Chao. 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 ¡Gracias!